Además establece metas concretas de lograr al menos el 70% de acceso a internet para los salvadoreños en un plazo que lo determinará dicha ley y un 85% como mínimo de acceso a las MIPIMES. Más del 50% de nuestra población son mujeres y muchas de ellas trabajan en autoempleo, por lo tanto para ellas es fundamental tener el acceso a internet, las mujeres que venden sus productos. La ley crearía un sistema nacional para el desarrollo de políticas digitales.